Música Esta línea se ha inscripto por un lado en la CSIC como grupo de investigación. La educación física está en la formación y el ISEF, digamos, muy cortado por una perspectiva técnica vinculada a las ciencias de la educación y al saber biomédico. Se tuvo la pretensión de tratar de trascender esa perspectiva y pensar en áreas, objetos que constituyen de alguna forma o están asociados a lo que podría ser el campo de la educación física desde otra perspectiva. Música Si bien nos definimos institucionalmente como línea de investigación, es importante señalar que hay una preocupación por cómo se articula la producción de conocimiento con la enseñanza y con la extensión. Música Uno de los puntos de partida de esta línea de investigación es, por un lado, pensar a la educación física como una disciplina netamente moderna. Específicamente en Uruguay, su nacimiento, su surgimiento tiene que ver con una serie de políticas de Estado vinculadas a la regulación y la conformación de un discurso sobre el tiempo libre. Música El tipo de investigaciones que desarrolla la línea, por un lado, podemos pensar en aquellas investigaciones que tienen como un corte historiográfico y hay investigaciones que se preocupan, digamos, por un estudio más de la sociedad contemporánea. Música Están saliendo las primeras maestrías en el extranjero, la mayoría de los integrantes de la línea, los primeros magísteres y estudios de doctorado. Y eso, bueno, va constituyendo la consolidación también de estudios serios y formales en relación a la temática que nos permiten ir avanzando también en colectivo, ¿no? Que es un poco también la cuestión o el alma mater del trabajo en una línea de investigación. Música Hay una serie de proyectos de extensión o espacios de formación integral que están funcionando y que se vinculan con la línea y, bueno, un poco el desafío que estamos llevando adelante es articular más directamente el trabajo de esos espacios de formación integral con la línea. Música Música